El presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a revisar las políticas y sistemas sanitarios con el fin de garantizar el derecho a la atención médica de toda la población, especialmente de los más desfavorecidos. En un encuentro con la prensa durante el Congreso anual de la organización Somos Community Care, celebrado en Madrid, Monseñor Paglia subrayó las graves contradicciones que la pandemia ha puesto de relieve. La pandemia nos ha mostrado una contradicción profunda en nuestra sociedad. Por un lado, el desarrollo de la ciencia, de la medicina, no permite vivir 20 o 30 años más. De otro lado, nuestra sociedad no tiene cura de esta vida. Esta es la contradicción que se ha manifestado durante la pandemia. En la pandemia, los más débiles, los ancianos fueron las víctimas de la pandemia. En Italia, en Italia, mil en mil ancianos. Sin poder decir que es verdad que estamos todos en el mismo barco. Pero sobre barcos diversos. El barco del anciano y de los pobres fueron destruidos con una facilidad increíble, con una crueldad tremenda. Muchos son muertos sin poder saludar madres y padres, hermanos y amigos. Y puede ser que muchos son muertos por la soledad más que por los COVID. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida cree necesaria una revisión en profundidad y un compromiso global para integrar a los ancianos, las principales víctimas de la pandemia y que hoy en día necesitan una propuesta de vida en todos los sentidos, social, cultural, económico y espiritual. La relación con los ancianos es el problema del XXI siglo. Hablamos de millones y en algunos años de billones de ancianos. Papa Francisco, en los meses pasados, antes de todos los gobernantes, ha hablado por la primera vez en una manera orgánica como ser viejos y cristianos y humanos. Sus catequesis que yo quería traducir y divulgar en todo el mundo podríamos llamarlo el primero desenectute católico cristiano, la primera visión y yo creo que es necesario impulsar visiones por los ministerios de la salud. No solo, los gobiernos tienen que reflexionar sobre los ancianos porque es una población enorme, frágil, que necesita de ayuda. En este sentido hay una relación extraordinaria entre los nietos y los abuelos. dos generaciones, las extremas, que nos mostran la necesidad de la ayuda. ¿Puede vivir un niño sin las ayudas de los padres y de los otros? No. ¿Pueden vivir los ancianos sin ayuda? No. Ellos nos enseñan y enseñan a todas las otras generaciones que la única posibilidad de vivir es vivir juntos, tomando seguro a los unos de los otros. Otra vez, en un mundo que es reglado para el totalitarismo del yo, es un mundo condamnado a la guerra, a la crueldad y al abandono, sobre todo de los más débiles. Para el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, estamos ante uno de los momentos más críticos para la defensa de la vida desde muy diferentes frentes. Por eso se hace más necesario que nunca propagar el Evangelio de siempre, pero con una propuesta renovada. Sí, yo creo que estamos en un momento muy particular, en un tiempo que es signado por la pandemia, por las guerras, por las consecuencias sobre la pobreza. Es verdaderamente un cambio muy, muy peligroso. Por eso yo creo que nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, tenemos que proponer con una nueva fuerza que sea atractiva el Evangelio de siempre, pero con palabras nuevas, con una fuerza nueva, con una profecía que envuelve los corazones y la vida de todos. Yo creo que si tenemos que, si impulsamos esta profecía con la primacía de la cercanía a los pobres, esta será una profecía atractiva y eficaz. Este, yo creo que es el primer servicio de la Iglesia de hoy por el mundo del futuro. Por su parte, el doctor Ramón Tallax, fundador y presidente de Somos Community Care, lleva años denunciando la falta de sentido de responsabilidad política para adecuar los sistemas sanitarios a la realidad de nuestra sociedad. Lo que para usted es dinero, significa lo siguiente para nosotros. Un 20% de disminución de diálisis en los pacientes con diabetes. Significa que de 60 mil pacientes, 12 mil de ellos no tienen que ser cada tres días llevados en silla de ruedo, caminando, a hacerse diálisis. Significa que 9 mil de ellos no se le han putado una pierna y no tienen que estar inválidos. Por lo tanto, para el político, para el gobierno, significa dinero. Para la comunidad, significa bienestar, salud, felicidad. Y es ahí el punto de vista donde decimos que el sistema de salud estaba dividido en dos partes. El edificio para el enfermo y nosotros afuera, evitando que se vaya allá. Obviamente, eso conlleva un enfrentamiento de los que venden líquidos para diálisis, de los que venden prótesis. Pero nosotros entendemos nuestra responsabilidad. Con la llegada de la pandemia, como en todos los países del mundo, el sistema sanitario estadounidense colapsó. Llegó el virus de la soledad, como él lo llama, y luego la vacuna de la esperanza. Yo quiero que ustedes entiendan la razón de ser, de somos, en crear un contingente de médicos que atiende más de 1.2 millones de pacientes pobres, lo que nuestro Papa llama los descartados de la sociedad, en los barrios pobres de Nueva York. Estos médicos están todos en competencia, son independientes. Decidieron abrir sus oficinas y poner sus esfuerzos en barrios para trabajar con pacientes de Medicaid. No tienen pacientes de seguro privado, eso prácticamente no existe. O sea, quiero que entiendan cuál es el momento, quiénes son las personas que atendemos en un sistema de Nueva York. Entonces, desde ese punto de vista, seguiremos trabajando, entendiendo que nuestra misión es levantar de nuevo el médico de cabecera, el médico de familia, el médico que tiene la confianza, el paciente, para todo. Somos Community Care cuenta con una red de 2.500 profesionales médicos independientes que prestan asistencia en los barrios más pobres de la ciudad de Nueva York. Con la experiencia y el aprendizaje de la pandemia por coronavirus, como dice el doctor Mario Paredes, CEO de la organización, la misión de Somos Community Care cobra hoy más sentido que nunca. Nuestra misión no es mantener al paciente por mantenerlo para poder justificar la actividad médica. Nuestra misión es sacar al paciente del estado en que se encuentra y elevarlo de tal forma que sea una persona de salud y de felicidad. Gracias por ver el video.